¡Baila mona! ¡Ya llegó! ¡Simón! ¡Cumbia! Me enamoré de tu forma de mirar, me enamoré de tu dulce caminar, me enamoré de tus ojos color café, me enamoré y sin saber por qué. Vivo enamorado de tu corazón, vivo ilusionado con tu gran amor, me enamoré de tus corazones, vivo ilusionado con tu gran amor, me enamoré de tu corazón, vivo ilusionado con tu gran amor. De tu corazón Con tu gran amor Baila sacudia mona Baila del rumbo de chumbo Quisiera borrar mi mente para olvidarte Es imposible que cada vez vuelvo a encontrarte Me cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor contigo solo quiero estar Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soleva tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soleva tienes el control De todo mi corazón Dime cómo olvidar Cómo dejaré de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejaré de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser